Hoy se conmemora el trágico día en que se fue el ídolo de México. ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más. Hola que tal amigos, bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs Misterios y más. Antes de comenzar con este video los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. También a suscribirse y a compartir este video con todos sus amigos. ¡Bienvenidos! ¡Hermanos del misterio! Así es amigos, Pedro Infante fue, es y será siempre un ser lleno de mitos, lleno de misterios, de grandes secretos y enigmas. El principal misterio de la vida de Pedro Infante es tal vez su muerte. Porque este elemento es la parte más sustancial de su vida, la parte que hoy sigue, sigue en tendencias, sigue hablándose, sigue de boca en boca, se sigue discutiendo fervientemente una y otra vez sobre lo que pudo haber sucedido con el ídolo inmortal. Y es que existe una persona que tuvo todas las características de Pedro Infante. Tuvo la misma voz, tuvo la misma estatura. Y hemos revisado amigos, una y otra vez en diferentes videos, estas características. Tú puedes ir al YouTube, tú puedes ir a la internet y puedes buscar videos que hablen sobre la voz de Pedro Infante y la comparación que se hace con este mítico personaje llamado Antonio Pedro Infante. Y podrás darte cuenta amigo y amiga que es la misma voz, que son los mismos ojos, que es la misma boca, que prácticamente tiene todas las características, las cicatrices, la forma del rostro, las orejas, los brazos, etcétera, etcétera. Hasta cantaba las mismas canciones. Sin embargo, este personaje, amigos, abiertamente, públicamente, nunca manifestó ser Pedro Infante. Nunca lo manifestó en ningún medio de esa manera. Eran más bien sus amigos, la gente conocida, quienes en algún momento lo grabaron, quienes en algún momento estuvieron cercanos a él y él les confesó que él era Pedro Infante. Pero públicamente, masivamente, amigos, no tenemos evidencia de que él hiciera esta afirmación. Y el día de hoy, hoy 22 de junio del año 2021, amigos, para México debería ser un año, perdón, una fecha de luto, una fecha importante, porque si somos, si apoyamos esta idea, teoría, noción o como tú le quieras llamar, si estás convencido, tú debes de saber que el 22 de junio del año 2013 partió de este mundo, Antonio Pedro. La fecha oficial, tú ya la conoces, el 15 de abril de 1957, la fecha en que Pedro Infante tomó aquel avión de Tamsa, aquel bombardero de la Segunda Guerra Mundial, que iba repleto de cosas, repleto de telas, de changuitos y no sé qué más cosas, que Pedro Infante tomó esa poderosa avión para dirigirse a la Ciudad de México, para resolver su asunto de vigamia, que lo iba a llevar posiblemente a prisión. El avión se va en pique, el avión se destroza, sus tripulantes pues dejan de existir en un instante, su cuerpo se carboniza completamente, solamente es reconocido por la placa que tenía en su cabeza, pero evidencias que hasta el día de hoy no hemos encontrado una prueba médica de esta situación, seguiremos en la búsqueda, debe haber, porque se supone que es la verdad oficial, debe existir una evidencia física médica donde certifique las características del cuerpo, donde diga cómo era, donde se evidencie la presencia de esta placa metálica, porque pues no hay fotografías, no hay nada. Hay algunas fotografías, amigos, fraudulentas, trucadas, en un video que te voy a poner por aquí arriba, mira, te lo voy a poner por aquí, para que vayas a ver cómo algunos amigos se han encargado de hacer barbaridades, editan fotografías y en una de ellas en especial en la que te voy a mostrar, en el link que te puse, allí vas a ver cómo pusieron el rostro de Pedro Infante, amigos, de manera realmente absurda, entre los restos de ese poderoso avión, pero amigos, ni siquiera batallaron, pusieron el rostro e incluso hasta muy peinado, el peinado típico de Pedro Infante estaba intacto, o sea, después de un accidente de tales dimensiones estaba intacto el rostro, se notaba claramente que era Pedro Infante, entonces era una fotografía totalmente falsa, fraudulenta. En ese video vas a poder darte cuenta de esto que te estoy platicando. Entonces, amigos, la fecha oficial, 15 de abril de 1957, cuando el gran Pedro Infante dejó de existir, se fue de este mundo, dijeron los medios oficiales, dijeron en todos, en todos los rincones, no nada más de México, sino del mundo, todo el mundo lloró, todo el mundo se lamentó la pérdida del ídolo inmortal, una pérdida que estuvo llena de muchos misterios, amigo, amiga, porque de Pedro Infante se dicen gran cantidad de rumores, gran cantidad de teorías, gran cantidad de ideas que pudiesen ser verdaderas y que, pues como dice el dicho, cuando el río suena es que agua lleva. Una de esas enigmáticas teorías es que Pedro Infante pues era muy mujeriego. Pedro Infante tenía muchas mujeres y Pedro Infante cometió el error pues de tener amoríos con mujeres prohibidas, con mujeres las cuales no debía de relacionarse de esta manera, de manera amorosa, porque evidentemente los esposos no iban a permitir esta burla y con mayor razón en el sentido de que los esposos, pues amigos, se maneja, eran de gran peso político, de gran peso económico y pues amigos, utilizaron todos los medios, las influencias para pues darle una calentadita al gran ídolo de México, la cual lo llevó, esta calentadita lo llevó pues a desaparecer, amigos, de los escenarios, hasta su regreso como, mira, Antonio Pedro. Esa es una de las ideas de las hipótesis que más circulan por la red, que más se extienden, que más se conocen, que más se han viralizado. Pero existen más teorías, amigos, más ideas con respecto a esto que tal vez algún día podamos conocer. Una de ellas es que, pues, Pedro Infante fue traicionado, fue traicionado por sus amigos, fue traicionado por la gente en la cual él más depositó su confianza, por la gente en la que él entregó no solamente su confianza, sino su riqueza, su representación. Se habla de Antonio Matuk, en diferentes páginas, en diferentes, incluso videos, por ahí existen varios investigadores que manejan esta teoría de que, bueno, pues, sus, sus, la parte legal, sus amigos, quienes lo representaban de manera legal y que tenían un peso importante en esto de Pedro Infante, porque Pedro Infante, tú sabes, era un personaje rico, ya prácticamente en sus últimos años, que lo vimos en pantalla grande, era ya un hombre rico, era un hombre que tenía, pues, buena fortuna, que era accionista de Tamsa, que tenía incluso sus propios proyectos ya filmicos, que tenía ya, pues, un gran acervo, que tenía casas, que tenía motocicletas, vehículos, sí, que se daba ya una vida de lujo, que apoyaba inclusive mucho a las personas, sí, a los pobres, entonces Pedro Infante ya era una persona que, pues, no vivía en pobreza, sino que vivía con ciertos lujos, aunque sabemos que Pedro Infante era muy humilde, y que él nunca, nunca, pues, se le conoce que se portara déspota, como muchos actores que a la primera oportunidad, pues, se van, despegan, se van hasta, hasta, hasta el cielo, hasta las nubes, ¿verdad?, llenos de egocentrismo, de fama, riqueza, poder, y Pedro Infante no era así. Entonces, esa es la otra teoría, que Pedro Infante fue traicionado por quienes, quienes se supone debían representarlo legalmente, en todo sentido. Y bueno, pues, también la otra teoría, que pudiera ser una muy, muy, muy evidente, muy, muy, muy cierta, ¿verdad?, es la que tiene que ver con la esposa María Luisa León, la mujer que lo apoyó desde el inicio, la mujer que lo impulsó, la mujer que lo, que lo llevó a las alturas, que prácticamente ella estuvo siempre insistiendo en que Pedro Infante no se rindiera, que le echara ganas, que lo motivaba, lo apoyaba, y él, ella lo llevó, pues, prácticamente a, a una fama pronta. Y bueno, pues, Pedrito le pagó con la peor moneda, le pagó con la traición, le pagó con la infidelidad, le pagó, este, pues, teniendo amoríos con varias mujeres, las más reconocidas, amigo, tú sabrás que son, pues, Irma Dorantes y también la señora Lupita Torrentera, son las figuras más conocidas, pero es evidente que Pedro Infante, pues, con, con esa galanura, con esa, este, con esa importancia que tenía como actor y cantante en la, en la primera y segunda mitad del siglo XX, pues, evidentemente, Pedro Infante tenía varias mujeres que lo perseguían, que lo querían tener como papá de sus hijos, y, pues, Pedro Infante, pues, parece ser que sí tuvo ciertos amoríos, se habla incluso de una hija por ahí en las redes. Entonces, amigos, la teoría es que su esposa es muy probable, no perdonó esta situación, y de alguna manera, pues, tuvo que ver en esta, en esta, pues, desaparición forzosa, dicen algunos, que, bueno, pues, no está nada demostrado, son solamente hipótesis que presuntamente se llevaron a cabo, pero que tuvo algo que ver y que, que, que estuvo ahí relacionada, bueno, dicen algunos. Lo que sí es evidente, amigos, es que alguien se quedó con la fortuna de Pedro Infante, y a lo mejor por ahí va, va todo este asunto. La fortuna de Pedro Infante, perdón, quedó en manos de alguien, y parece ser que no de los hijos. Quedó en manos de alguien, y parece ser que Irma Durante señalaba que ella, pues, no, nunca vio nada de esto, pero sí es probable que María Luisa León, como esposa legítima, se haya quedado con los bienes de Pedro Infante, también Antonio Matuc, entre otros personajes muy interesados en Pedro Infante. Entonces, amigos, hay toda una serie de misterios, como te das cuenta, o sea, hay muchos elementos que podemos estar platicando, diciendo, señalando, que todos van al final a dar a un solo, a una sola respuesta. La respuesta es este personaje que ves aquí, Antonio Pedro. El mítico personaje, amigos, que hoy, más que nunca, estamos muy, muy convencidos de que fue Pedro Infante. Un personaje que tenía las características del ídolo inmortal, y un personaje que se fue de este mundo, tristemente, desgraciadamente, amigos, el 22 de junio del año 2013. En lo particular, yo no conocí jamás a Antonio Pedro, como otros personajes que están aquí en YouTube, que sí lo conocieron, que convivieron con él. Efectivamente, no tuvimos la suerte, y lo digo así con todas sus palabras, la suerte de conocer a Antonio Pedro. Sin embargo, cuando conocimos esta temática, nos convencimos. Realmente creímos inmediatamente lo que estábamos viendo, que Antonio Pedro tenía todas las características del ídolo inmortal, y no es necesario que lo hayamos conocido para estar convencidos, para creer fielmente, ciegamente, en que Antonio Pedro era Pedro Infante. Y hoy, amigos, pues, 22 de junio, hoy 22 de junio, pues, deberíamos, te digo, el país entero estar de luto, si ya se reconociera esta situación de Antonio Pedro. Y, pues, por ahí hay algunos amigos que están haciendo lo propio legalmente, que están moviendo todas las, estas fibras legales para que empiece a moverse esta cuestión de realizar algunos exámenes de ADN, que, pues, es un proceso, yo creo que algo largo, sobre todo porque hay que hacerlo con la familia Infante para comparar el ADN, y, pues, darse cuenta si efectivamente Antonio Pedro es Pedro Infante, o fue como lo señalan algunos opositores, un impostor, un imitador, un vividor, un fraude, un no sé qué más, etcétera. Hay algunos, algunas páginas en Facebook que atacan dura, salvajemente a Antonio Pedro, y que, pues, están ellos convencidos de que no fue Pedro Infante, pero lo, la cuestión aquí es que no aportan pruebas, amigos, no aportan nada, así realmente, fiacientemente, solamente son argumentos, solamente son señalamientos de que no pudiera ser, no creemos que sea, no puede ser, lo quieren ver igualito, así como está aquí en esta fotografía, mira, así lo quieren ver, mira, allá está la otra, mira, joven, anciano, joven, anciano, así lo quieren ver, lo quieren ver, así lo quisieran ver siempre, con esa juventud, con el mismo corte de pelo, con los mismos, con todas las características, no lo quieren ver arrugado, no lo quieren ver con ojeras, no lo quieren ver ya con la figura cansada, con la voz cansada, ya sin potencia, no, 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 ellos quieren ver a un Pedro Infante igualito, amigos, eso es ridículo, es absurdo, podemos revisar, incluso ya lo hemos hecho en algunos vídeos, revisar a los famosos, cómo cambian, cómo han cambiado de jóvenes a viejos, amigos, prácticamente son pocos los que se conservan de la misma manera, la mayoría sufren modificaciones muy grandes y ya no se parecen en lo absoluto a cuando eran jóvenes, entonces, por qué creer, por qué querer ver a Antonio Pedro igualito a Pedro Infante, así, así, como joven, verdad, es absurdo, amigos, las personas cambiamos, pero bueno, amigos, pues hoy 22 de junio no queríamos dejar pasar esta fecha desapercibida, es muy posible que allá en Delicias Chihuahua algunos personajes del ambiente de YouTube se hayan reunido en el Panteón de Delicias para festejar, para conmemorar, pues, está el fallecimiento de Antonio Pedro, ese mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante y que muchos están convencidos de esta cuestión y que, pues, hoy 22 de junio es el día en que partió de este mundo, se fue al encuentro con el Creador, se fue a descansar, se fue a vivir con esa paz que tanto anhelaba, se fue con el conocimiento y con el misterio de quién era en realidad, un misterio que pocos conocen o que pocos dicen conocer, un misterio que hasta el día de hoy sigue pendiente, hay quienes apoyan, hay quienes rechazan, y bueno, amigos, pues la finalidad de este video del día de hoy era simplemente recordar, recordar hoy 22 de junio del 2013 partió de este mundo el gran Antonio Pedro Infante, como le llaman muchos. Y bueno, pues, si te gustó este video, amigo, amiga, te invito a que visites todos mis videos que hay por ahí en mi canal, también que le des like a este video, es muy importante el like para que YouTube lo recomiende, que te suscribas al canal y que lo compartas el video en tu red social favorita. Y bueno, pues, esto es todo por hoy, yo soy Claudio Arturo Vlogs, esto es Claudio Arturo Vlogs, misterios y más, también estamos subiendo un poquitillo de, de este, otros actores muy importantes del cine mexicano, estamos por subir un video de este, el actor Ramón, Ramón Gai, te va a gustar mucho ese video, te lo recomiendo para que lo visites y así, verdad, estaremos subiendo una que otra vez algunos videos de personajes del cine mexicano que nos parece bastante interesante, hay una gran comunidad de seguidores de estos personajes y en lo particular, a mí me encanta todo lo relacionado con Pedro Infante y con el cine y las estrellas del cine mexicano y sus misterios. Bueno amigos, pues, esto es todo por hoy, yo me despido, no sin antes recordarles que visiten mi canal El Misterio Misterioso porque, este, nos vamos a dedicar a subir misterios de la historia y acabamos de subir un misterio de las siete curiosidades sexuales de los romanos, este, que te harán arrancarte los pelos y está bien bueno el video, eh, ve a verlo, ese es el misterio misterioso, vamos a tratar temas de historia, misterios de historia, enigmas de la historia, la segunda guerra mundial, misterios de Roma, los griegos, Pompeya, etcétera, va a estar bien padre, así que ve y suscríbete al Misterio Misterioso, yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina, bye.